Esta es la verdadera razón por la que Yalitza Paricio esconde a su novio. La famosa profesora de Tlaxiaco, Oaxaca, conocida por su papel en la película Roma de Alfonso Cuarón y de la que ahora se dice que está entre las 100 mujeres más influyentes de nuestro país, ha mantenido en secreto cientos de cosas, las cuales por seguridad, por respeto o simplemente por privacidad, jamás ha revelado. Y dentro de esas cosas se encontraba la verdad sobre de quién era su verdadera pareja, porque se hablaba de alguien, se veía incluso con un caballero, pero jamás se dejaba ver ni siquiera el rostro. Sin embargo, aunque se escondieron muy bien, por fin lograron captarlos en donde se les ve muy romántico con besos, posando en un paisaje boscoso y tales fotografías fueron filtradas en Instagram. Se dice según medios de comunicación, se llama André y es estudiante de odontología y que además trabaja en un consultorio dental de Oaxaca. Pero además se dice que el joven es de raíces muy humildes y el cual a duras penas logra pagar sus estudios. Para nosotros, sinceramente, eso no debería de ser un problema, pero al parecer, según los agentes de Yalitza Aparicio, para ella sí. Y es por eso que no debe mostrarlo en público. Además que no debería ni siquiera tener novio, ya que en teoría tiene prohibido hablar con él en público, ya que Aparicio está representando a organizaciones muy importantes a nivel mundial. La fuente reveló que el equipo de la actriz hasta la mandó a estudiar inglés para buscarle un novio extranjero. Yalitza no puede tomar decisiones, casi tiene que pedir permiso para mover un dedo, no tiene voz ni voto. Nosotros nos preguntamos qué es lo que pasa por la mente de esta hermosa mujer oaxaqueña, o si simplemente se deja manipular por los medios, si el novio está de acuerdo en ser tratado de ese modo o simplemente es un tema que para ellos ya es normal y prefieren verse escondidas que no verse jamás. ¿Tú qué opinas sobre el tema? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.